¡Gracias! 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 Este... ¿Aca me van a jugar fútbol? ¡Ah, tú eres Famelita, ¿no? ¡Sí, yo soy Pamela! Bueno, no vas a jugar fútbol, la idea. Vas a jugar rugby con las aguiluchas. ¿Y rugby? ¡Sí! ¡Ay, ustedes son las aguiluchas! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ya! Bueno, llegó la hora de cambiarme y ponerme en un informe de las aguiluchas. ¡Ya puedes! Sin informar, me voy a cambiar. ¡Chao! ¡Ay, chicos! Como verán, ya estoy lista. Estoy con la ropa de las aguiluchas. Así que ahora, no sé qué va a pasar, pero tengo que jugar rugby como sea. ¡Allá voy! Bueno, estoy con parte del equipo de las chicas de Lima Rugby Club. A ver, chicas, cuéntenme, por favor, porque yo no sé nada de nada de lo que es el rugby. ¿Cuál es el rugby? Ya, ¿no es el fútbol americano? ¡No! ¡Ah! O sea, 7-7. O sea, 7 contra 7. Ya. Se juega 7 minutos cada tiempo. Son dos tiempos. Ok. Nada más. O sea, que más o menos 15 minutos. Más o menos 15 minutos con el minuto de descanso, aproximadamente. No es agresivo. A ver. Es de contacto, pero... Claro, o sea, no se agarran a golpes. O sea, sí se tiran al piso, porque yo he visto por ahí que se tiran al piso. Es de porte de contacto. Pero eso no significa que seamos agresivas. Ya. ¿Y los puntos cómo se hacen? ¿Se patean? ¿Nunca se patea la pelota o sí? Se llaman conversiones. Luego los tris. Ya. Tris lo que te explicamos. Con el balón. A ver. Con las dos manos. Luego, si es dentro de las dos haches. Ya. Tienes la oportunidad de patear. O sea, sí se puede patear. Tiene que estar entre las haches. Ya. Y tiene que pasar por ahí. Sí. Sí. Si no, este... El punto es que cruces hacia el otro lado y con la mano... Sí. ...choques el gras. Vale. A la hora de chocar con un chico, tú dices, pucha, me va a doler. Pero cuando choques ya con una chica del otro equipo, va a ser totalmente distinto. Ya no vas a sentir ni siquiera el choque. Claro. Aparte, mientras más rápido choques, más fuerte choques, menos te va a doler a ti. Ya. Yo creo que con tanto choque, voy a terminar bailando el choque. Bueno, chicos. Ese es el rugby. Por lo menos yo ya aprendí. Es un deporte súper chévere y hay que practicarlo. ¡Ahí no choc! Woo! We are the champions, my friends. And we keep on fighting to the end. We are the champions. We are the champions. We are the champions. Ahora les voy a dar un poquito de la información del descentralizado de esta fecha que ha sido importantísima, fecha 6, donde ha jugado Sporting Cristal y San Martín de Porres. Y después de cuatro años que Cristal no le gana a la San Martín, 2-1 ha sido el resultado, lamentablemente para los hinchas de Cristal, tristes como Chorri, supongo que está tristes. ¿Cuál fue el plano Chorri? No sé si fue el... si fue el Cristal o el Moquito. Está triste, Chorri. ¿Qué pasa, señor? Ya no está en el equipo, pues. Falta Chorri. No está en el equipo, mi corazón es el de este. Claro, entonces... ¿Qué pasa? Va a sonar, voy a sonar. Bueno, bueno, ¿qué se va a hacer? Voy para las pollas, sí, ¿no? Hay que levantarse, muchachos, hay que levantarse. Pero bien a San Martín, bien, muy bien a San Martín. Es un buen equipo, es un buen equipo. Buen partido, buen partido. Dos muy buenos goles que hicieron. Buenas leyes. Quintín Ramos y Cuevita. Muy buenos goles de la San Martín y de penales de Cristal, ¿no? ¿Le gustó mi nota o no? No, hoy no se dio la celebración al final. Oye, me hicieron apanados las aguiluchas. ¿Cómo te pedís la? ¿Por favor? ¿Quieres que yo me tire y usted encima a mi? ¡Vamos a hacer pasar a las campeonas! ¡Aguiluchas! ¿Qué tal? Bienvenidas. Hola. Por favor. Bienvenidas, chicas. Ya, ey, cojón. Ey, los tres, atrás. Arranquen compadre, arranquen Arranquen Gracias, gracias A ver Ajá Bueno, les presento a mis amigos en la salinucha Chica, ¿qué tal Pamelita? ¿Cómo se desarrolló? No me gustó ese mismo Mienta, mienta, mamá, no importa, mienta Malita su festejo Oye, yo tengo una pregunta No te acerques mucho compadre No te pases vivo No te pases vivo tampoco Chicos, ¿qué tal están las salinuchas? Están más ricas Tú ándate, tú ándate acá allá Ya, me voy No, yo no sé qué te darás Salinuchas Se va, se va a mayor Se va a mayor Hasta en Miami, no Bueno, chicas, una preguntita Cuando ustedes celebran, no sé ¿Cómo es el sistema de bajando? En fútbol o en gol En rugby, ¿cómo es? Trae Trae Se hace... Bueno, la verdad que tú haces una anotación Que es el try Que vienen a ser cinco puntos Cuando tú colocas la pelota Dentro de... Detrás de la línea del in-goal Y de ahí una anotación Te da derecho a poner... A dar una patada a las haches Que vienen a ser más o menos Que me dijiste el arco de fútbol Pero con una prolongación de dos palos Y la pelota tiene que pasar Por encima de la... ¿Qué? ¿Puedes explicarme nuevamente esa parte? O sea, hay dos palos y una pelota, ¿no? No No No, no Miguel, no se han más criado Por favor No se han más criado Ya Ya Nos quedamos en dos palos ¿Ya ves? Eso es como el arco de fútbol Y queda una prolongación Que hace cuando se fuera una hache Y la pelota tiene que pasar Sobre el arco Entre los dos palos Eso te da derecho a dos puntos más Y cuando hacen un try ¿Cómo se celebra? A ver, has retirado O sea, los futbolistas usualmente Se sacan el polo Se dan piquitos Se dan piquitos también Se dan besos también ¿Ustedes cómo celebran? No, 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 no Se abrazan Claro, es un abrazo ¿Cómo se abrazan? ¿Podrían explicarlo? Está falto de abrazo Está falto de abrazo Así nomás Ya me hace mamá Para que lo abraze Ya tengo Jamelita, ven por favor Te ayudo, te ayudo Ven, ven por favor Depende bastante de... De caso Hola Voy a... ¿Cómo se está degenerando? Y ustedes están aprovechando Desde esa vida Ya la deportaron Ya la deportaron en Miami No llegó al avión Antes que nos interrumpieron Nos estaban contando ¿Cómo celebrabas? En verdad varía de... Depende de cada jugador Por ejemplo, ¿tú cómo celebras? Nada, en verdad Busco a la persona Que me ha estado apoyando Porque siempre cuando alguien Se trae a alguien atrás Muy cerca apoyándolo ¿Te abrazas? ¿Te abrazas? Claro Te hace la tribuna Te hace la tribuna Buscas a tu mamá En conclusión Él quiere que le des un abrazo Dete un abrazo Por favor Pobrecita Falta de amor Ya Exacto Pero ella también Tiene que señal Puedes dar un abrazo Perdón, disculpa Pero corresponde Que le des un abrazo También, también Ven, ven, también Acércate Bueno, chicas ¿Qué les parece Si hacemos más o menos Una demostración Del esclavo ¿Ya? ¿Ya? ¿Lo podemos hacer Acá de latino? Sí El esclavo El esclavo Es una formación Que se realiza Cada vez que El equipo Que tiene el balón Hace una falda Un no-con Que con la pelota Se le cae adelante Y más o menos Esa es la formación Que se hace Que son tres personas De cada equipo En nuestro caso Que jugamos sevens Se disputan La pelota Que la mete el medio esclavo Y tiene que ganarla Hacia su equipo A ver, para que El televidente puede entender ¿Podemos pasar adelante Todo para que no se lo diga Sí, claro A ver, chicas Pamela nos puede Ayudar porque El esclavo Con cuatro personas Claro Vamos a hacer Vamos a hacer El micro estudio Te ordenas Vamos a hacer dos equipos chicos ¿Ya? Las mujeres contra los hombres ¿Les parece? Ya, ok Los hombres para allá Vale levantar el vestido Vale todo Vale levantar el vestido Ya, a ver chicas Explíquenos, explíquenos, ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer ahora? Miren, uno se tiene que poner al centro, el chorri. Vaya. Ya, yo también, ¿no es cierto? Ya, ahora. Ya. De ahí, los dos pilares, ¿cuánto uno se pone a la izquierda y el otro a la derecha? Vaya. ¿Por acá? Lo cogen, lo abrazan por el... ¡Ah! ¡Lo! 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 ¿Ya? ¿Qué es ahí? Tú pasas los brazos por el trasmuestro. Así, por arriba. Y te coges en la cintura. ¿Ya? No, 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 no. No, 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 no. De la cintura, tienes que coger los de la cintura. Por arriba. Por arriba. Por arriba. A ver. Coge los de la cintura. Ya. Y me ibas a tocar así por la mañana. ¡No, explíquenos! Sí. Me ibas a tocar así por la mañana igual. El árbitro va a dar cuatro tiempos. Ya. El primer es con clillas. ¡Suave! 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 ¡Qué marco! ¡Esperate, espera, espera! ¡Yo te puedo atrás! ¡Yo puedo atrás! ¡Ya, ya! ¿Cómo es? ¡Cunclillas! ¡Mucho, vamos a añadir! ¡Está jugando, vamos! ¡Está jugando! El primer tiempo es ¡Cunclillas! ¡No entendí! ¡No entendí! ¡Público! ¿Entendió el primer paso? ¡Otra vez! ¡Lo que pasa es que mis amigos son un poco brutitos, ¿ya? ¡Vamos a explicarlo otra vez! El primer paso ¡Cunclillas! ¡Tocarse! ¡Se me toca! ¡Se me toca! ¡Se me toco! ¡Más adelante, mamela! ¡No se agarra! ¡Se toca nomás! ¡Va a ver! ¡Más atrás! ¡Y adentro! ¡¿A dónde?! ¡Ey! ¡Ey! ¡¿Cómo?! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Estamos en un barrio familiar! ¡No podemos saber esas cosas! ¡Va a caer, estoy! ¡Me gusta! ¡Conejito! ¡Repite! 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 ¡Conejito! 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 ¡Va a caer, corazón! Así no... La cabeza, tu cabeza va acá, la tuya va acá, la tuya va acá. ¡Ay, yo! ¡Ya! ¡Repitamos! ¡Formar! ¡Ya, a ver! ¡Cunclillas! ¡Cuatro pasos! ¡A ver! ¡Listo, vamos! ¡Cunclillas! ¡Cunclillas! ¡Ohhh! ¡Cunclillas! ¡Docarse! ¡Pasa! ¡Docida, Dios mío! ¡Adentro! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Vamos a Chorri, vamos a Chorri! ¡Vamos a Chorri! ¡Vamos a Chorri! ¡No han hecho mucho y mira como sudan todos! ¡Están empapados! ¡Está bueno el juego! ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? Entre los palos, la pelota y eso de cumbria ¡Tocame! Más o menos les ha salido porque hay varias cositas que hay ¡Ay, ay, ay! ¿Podemos hacerlo a las 4 de la mañana también o no? ¡Chicas! Yo quiero mostrar un detalle No sé si una de las cámaras me puede ponchar ¡Mira el... es rudo el juego! ¡Mira la pierna! ¡Mira la pierna! ¡No! ¡O no seas mañoso! ¡Pero vaya mal la crea! ¿Tú cómo sabes que ese moritón se lo he hecho jugando rugby? ¿Tú cómo sabes? ¡Y el tuyo también fui de Miami a jugar rugby! ¡Ay, buen día! Tú no tienes derecho a hablar porque esta nota la has hecho hace 2 semanas Y esta semana te has largado de los Estados Unidos y no vas a hablar ¡No! Bueno, creo que ya es hora... ¡Chino! ¿Le puedo contestar ya de una vez? ¡Ya me tienen harta ya! Ya después, entonces, después Bueno... Este... bueno, las aguiluchas pertenecen a la Universidad de Lima, ¿no es cierto? Sí Este, los martes y jueves pueden ir las chicas que quieran participar, que les guste el rugby o que quieran aprender, que quieran saber cómo es, es un deporte muy chévere, ¿pueden ir a dónde? Al centro preuniversitario de la Universidad de Lima, queda en Mayorazgo, nosotros entrenamos martes y jueves de 7 y media a 10 de la noche, es abierto a todas las chicas que quieran ir a entrenar, no necesitan... La contextura no importa, gordas, placas, altas, bajas, siempre hay una posición para cada persona que pueden ver, chata... De todos los tamaños Ahora, chicas, yo quiero contarles algo, Camela, que se ha traído, ha grabado con una persona que quiere participar en el equipo de ustedes Podemos ver la nota para que conozcan de quién se trata No digan quién es, a no digan quién es Una sorpresa Veamos quién ya es integrante, el nuevo integrante de las aguiluchas Ahora que vengo de Miami, yo creo que ya no es necesario que vengan todos los bravos, si yo solita puedo hacer el programa, ¿no es cierto? Vamos a jugar boli, con pelota Aló, sí, y ahorita vengo, no te preocupes, se salió un rato de la cárcel, ahorita regreso ¿A quién se le cayó, a quién se le cayó esta silicona? Señora, ¿estás sano? ¿Qué sano? ¿Sano? ¿Quién eres tú? ¿Cómo que quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres acá? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, ah? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Soy Pamela de todos los bravos ¡Pamela! 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 ¿Qué pasa? No digas que no le doy pelota Yo decía, yo te iba a preguntar eso, porque a ti te gustan las rubias No, tengo de todo, tengo de todo, en mi cárcel tengo cárcel suite, cárcel con jacuzzi, cárcel con colchón de paja y también una cárcel presidencial ¿Ah? Porque soy presidente para el 2016, por si acaso ¡Ah! Soy presidente para el 2016 Oye, ¿yo puedo ser tu primera dama? ¿Dama? A ver, sí, sí, bien Creo que no cumple, no calificas para los requisitos ¿Qué me falta? Te falta ponerte acá, acá, te falta todo ¿A ti te gustan las bienes pachaditas, no? Me gusta las bienes pachaditas, no, no importa, la cara no me importa, me importa el cuerpo, nada más Eso lo vemos como pescado, le corto la cabeza Me corto pescado Sí Oye, ¿cómo le vas a decir guachimán a mi querido presidente? Porque es un guachimán, me está cuidando palacio hasta el momento solamente Me está cuidando palacio, yo sé, cuídalo bien, ¿ah? Cuídalo bien, está trabajando en las encuestas No voy a decir que yo vaya, ¿ah? Para que subas en las encuestas, sacale a Nadine, porque él es igual que yo, está preso Él está preso por Nadine, yo estoy preso por político ¿Qué tal raza? ¿Tú vas a ser el presidente del Romano? Sí, y tú vas a votar por mí, ¿no? Yo quiero ser tu primera dama, ya te he dicho Pero tengo tiempo para prepararme, para ponerme más acá, para ponerme más acá Nada más, tú te pinto el pelo un poquito más rubio y ya estoy, ¿ah? Te preparas en mi cama nada más Míralo Es una preparación importante Qué barbaridad Así es Este, me han dicho por ahí también, que aparte de... ¿No? También este... Claro Tú le entras a todo, ¿ah? Tú, igual que tú No, igual que yo, jamás Igual que todos los bravos también, ¿ah? No, yo no sé Ese puchungo Ese puchungo comprando ahí, ¿ah? Por los noles No... Yo no sé Por eso tenemos yo también, ¿ah? Ese tal Ese es con bate y bate ¡Ay, no! Bate que bate, combate, sí Un saludo, espérate, déjame... Rastafá, un saludo para Rastafá, para toda mi gente Ah, ¿te gusta el reggae, no? Claro Antes se escuchaba un bailito, antes se escuchaba tu bachata, tu salsa Por más que digan... Por más que digan... Por más que digan que yo soy... Yo soy... Pachacute ¿No? Yo soy Pachacute, ¿no? ¿No quieres conocer a tu pito fino de ormelón? ¡Ja, ja, 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 ja! Bien lanza eres, soy el centavo, ¿no? Un saludo para Bob Marley Bob Marley, Gonguana ¿Va? Jim Cliff Ahora escuchas eso, ¿no? Claro, V40 Yo te quería decir que mira... Yo en verdad soy una buena mujer, me porto bien Soy bien educada Pero si yo algún día cometo una infracción, alguna cosita Si me quieren meter presa, yo quiero ir a tu hotel ¿Mi hotel? Ese hotel es pero... Espectacular, espectacular ¿Qué tengo que hacer para estar ahí? ¿Tienes todo? Yo quiero que seas una malcriada, nada más ¡No! ¿Ah? Si no te va bien acá, te vuelves una malcriada Bueno, pues si voy a estar contigo con todos esos lujos Yo estoy feliz, ¿ah? ¿Qué? Es mi cámara, mi iPhone Ah, no, no, no... ¿Qué tal? Pero... Ay... Ay, no, no, no... ¿Dónde vas a publicar esa foto? No la pongas en el Facebook No, la voy a poner en Cholotubi Tienes todo Además, a mí me han dicho que a ti te dicen video de Youtube A ver, ¿por qué? Porque tiene más de 5 millones de visitas ¿Qué cosa? Oye, más respeto, ¿ah? Más respeto A mí me voy a meter a parar, ¿ah? ¿Qué usted tiene, ah? ¿Ah? Cuidado Perdón, perdón, perdón que tú vas a ser el próximo presidente ¿Qué dicen? Yo soy el próximo presidente del Perú Los sumadas, ah Somos Ulises, Ulises Santauro, eh... Isaac, Isaac, gracias papá por haberme hecho Gracias mamá por haberme hecho Me imagino que tus papás también están... Bueno, ¿sabes cómo me hicieron a mí? ¿Qué cómo? Fue una apoyada ¿Ah, sí? Sí, yo fui con mi papá y regresé con mi mamá ¡Ay, Dios mío! La captaste no, la captaste no ¡Sí, claro! Ya estás en bula, mira, ¿ves? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Qué barbaridad! Lo que pasa que a mí me gusta estar con la pelota en la mano, ¿ah? Bueno, le invito a todos los peloteros, pues, a todos los, este... A todos los bravos ¿A todos los bravos? ¿A qué vayan a jugar ahí en la cárcel, pues? ¿No? Me imagino que tienes tu cancha privada Tengo mi cancha privada, tengo una cancha sintética La canchita de Fernando de la Masí Ahí en el chiclayo ¿Y el charillo? Ahí está, en la avenida de los 5, 2, 80, frente al jockey Bueno, ya, escúchame, me tengo que ir porque todos los bravos me están esperando, ¿ya? ¡No, no, no, no! ¡Ha sido un gusto! ¡No, no, no! ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? ¡Chao, chao! ¡Me tengo que ir, me tengo que ir! ¡Te das el río! ¡Te das el río! ¡Te das el río! ¡Es igualito! ¡No, no puedo creer lo que has dicho! Bueno, señores Alguien Lucha, ¿nos pueden acompañar un ratito más? ¡Sí! ¿Se puede? ¡No hay problema! Déjate estar tocándolas ¡Háblanos más, papá! Estoy tocando mucho Bueno, ya, nosotros aquí en todos los bravos volvemos con muchas más cosas Por ejemplo, Puchumbo, ¿con quién estuviste? ¡Ah! Van a beber un jacuzzi, por favor ¡Qué raro! Mamá, sobrina, cambien de canal, por favor Conejo, ¿con quién has estado? ¡Ay, maízelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Chorri? Pues es más grande, pues ¿Qué? ¡Pepe! ¡Ah, Pepe Vázquez! Por supuesto, Vázquez ¿Te ha metido tu ritmo también? ¿Cómo? Sí, le he hecho un... ¡A mí me ha metido el cajón! ¡No, Pamelos! ¡Nosotros vamos a un corte! ¡Y ya volvemos! ¡Con el pueblo a la derecha! 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 ¡Y Pamela con un disque video en Estados Unidos! ¡Ya volvemos! ¡Hay un rival! ¡No,ardeşio! ¡Y si tú está con bondad! ¡Cajá! ¡Cajá! Así ... ¡Así como dicen que las mujeres nos encanta hacer ejercicio pues, para sentirnos bien de salud! ¿No? ¡Formando este corpito! También es por otra cosa, que las mujeres a veces no queremos decir por el placer porque haciendo ejercicio también podemos llegar al orgasmo! ¡Oh, Hunter!